¿Quién diría que me gustarías el mismo día en que te conocía? No pensaba que me volvería un poco loco con tu sonrisa. En nuestro mundo, sin conocernos, sin presentarnos, ¿quién lo diría? ¿Quién diría que esto no sería una tontería? Una mala noche que siempre se olvida, un beso tonto que preferiría que no me recuerdes toda mi vida. Mira ahora a dónde hemos llegado, 24 meses y no nos odiamos. ¿Quién diría? ¿Quién diría? Hemos sabido volver a encontrarnos, después de perdernos, después de comernos. Abrazos a besos, ya sabes de eso, no tengo peros. ¿Quién sería de mí si no fuese por ti? ¿Quién me diría que acabaría así? ¿Quién diría que esto no sería una tontería? Una mala noche que siempre se olvida, un beso tonto que preferiría que no me recuerdes toda mi vida. Mira ahora a dónde hemos llegado, 24 meses y no nos odiamos. ¿Quién diría? ¿Quién diría? ¿Quién diría? ¿Quién diría? De las ocho maravillas a mí me tocaría. ¿Quién diría? ¿Quién diría? De las ocho maravillas eres la más bonita. ¿Quién diría? ¿Quién diría? De las ocho maravillas a mí me tocaría. ¿Quién diría? ¿Quién diría? De las ocho maravillas eres la más bonita ¿Quién diría? Que esto no sería una tontería Una mala noche que siempre se olvida Un beso tonto que prefería Que no me recuerdes toda mi vida Mira ahora a donde hemos llegado Veinticuatro meses y no nos odiamos ¿Quién diría? ¿Quién diría? ¿Quién diría? Que esto no sería una tontería Una mala noche que siempre se olvida Un beso tonto que prefería Que no me recuerdes toda mi vida Mira ahora a donde hemos llegado Veinticuatro meses y no nos odiamos ¿Quién diría? ¿Quién diría? ¿Quién diría? ¿Quién diría? ¡Nosledo! ¡Nosledo! Gracias.